La esperanza de Malta y la esperanza de María estaba puesta en Lázaro y Lázaro se muere. Malta y María están llorando su nombre, están llorando su esperanza. Ella ha pensado que todo se había acabado y ahí viene Jesús caminando. Y cuando Jesús llega, la vida dice que Malta sale fuera de la ciudad. Malta sale fuera del lugar de miseria, oh gloria Dios, para encontrarse Jesús. Si tú quieres un cambio en tu casa, si tú quieres un cambio en tu vida, tienes que moverte del lugar que te encuentra, oh gloria. Sabacatas, lo que pasa es que hay gente que lo quiere coger un suave. Hay gente que quiere el milagro de parte de Dios y quieren que Dios también vaya a su casa, oh gloria Dios. Ay, ay, ay. Dios mío. Dios mío. Dice la Biblia que Malta sale de Betania y se encuentra con Jesús. Dice la palabra que cuando se encuentra con Jesús, Malta va y le dice, mi hermano se ha vuelto. Si tú me has estado aquí, Lázaro no había muerto. Es decir, ya le estaba diciendo en poca palabra. Si tú me has estado aquí, el amigo tuyo no se había muerto. Y Jesús le dice a ella, esa muerte no es para siempre. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Yo le doy vida a los que no tienen vida. Malta tranquila que tu esperanza yo la voy a resucitar. No, gloria, no, gloria. Adelante, adiós, Jesús. Yo no sé si tu esperanza se te murió o si tu esperanza era verde y se la comió un burro. Yo me voy a decirte que Jesús resucita de esperanza. La vida dice que cuando de repente dice la palabra, escucha bien, que se le muere el muchacho, se muere Lázaro. Dice la palabra de Dios que cuando Lázaro se muere, que Malta le dice eso. Jesús le dice, yo soy la resurrección de la vida. Puede creer esto. Y ella le dice, yo que no sé que él resucitará en el día posterior. Y él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Voy a Dios. Mira, cuando él le da esta palabra, Malta se mueve y va donde está María. Y le dice, el maestro está aquí y te llama. Dice la vida que María se para del lugar de miseria también. Y sale del lugar de miseria. Los judíos, al verlo llorando, pensaban que ella ha ido para la tumba de Lázaro a llorar de nuevo. Ellos dijeron, por eso ella se fue llorando. Oh, gloria. Vamos también a la durar con ella. ¿Sabe qué es lo que pasa? El diablo en la Biblia que el Señor los reprenda siempre ha querido destruir al hombre. Siempre ha querido sacar al hombre desde el principio de la creación. Él ha querido sacar al hombre por el lugar donde Dios puso al hombre. Cuando usted estudia la Biblia en el libro de Génesis, la palabra Génesis significa principio. Desde el principio, cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que Dios creó a Adán. La palabra Adán significa primer hombre. Cuando Dios creó al primer hombre, lo puso en un muerto. La palabra muerto significa lugar agradable. Tú no siempre has querido tener al hombre en un lugar agradable. El diablo no es que Dios puso al hombre en un lugar agradable. Y él fue en un lugar agradable. Y hizo que el hombre pecara. ¿Para qué? Para llevarlo al lugar de miseria. Gloria a Dios. Eso es lo que el diablo siempre ha querido. Y hay gente que todavía en este tiempo no han entendido que para poder restablecer lo que Dios hizo un día, tenemos que ir donde Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien dice Jesús. Aleluya. Porque Jesús le da vida a los que no tienen vida. Gloria a Dios. Esto es tan fuerte que la Biblia menciona. Escuchen bien, no pégame atención. La Biblia menciona a una mujer llamada la viuda de Nahí. Escuchen esto, lo que yo voy a decir. Ven acá. Habla de este muchachito. Ven acá, Gloria. Que sube para acá. Corre, corre, corre. Bueno, yo quiero que usted me ponga atención. No hay amigos. La Biblia menciona una ciudad que se llamaba Nahí. Y había una mujer que la Biblia la menciona como la viuda de Nahí. Ella tenía un esposo y el esposo se le murió. Yo te dije que la esperanza de la mujer en los tiempos bíblicos estaba en el hombre que la representaba. Pero a esta mujer se le murió el esposo. Y me quedó el muchacho. Ella dijo, bueno, se me murió el marido. Este es mi esperanza. Este es que me va a representar. Pero ¿qué dice la Biblia? Que también se le muere el muchacho. Muérete ahí, muchacho. Corre. Aleluya. Yo quiero que me mande el lleno. Pase por aquí rapidito. Porque ni ella la vida de Nahí. Pégate atención a lo que yo estoy hablando. Dice la Biblia que el muchacho se murió. Y esa mujer comenzó a llorar a su muchacho. No, pero yo era el muchacho. Y agárate, te tiré el piso. Y ahora sí que te va a llorar cuando pasen los eventos. Y todo. Y todo. Yo era ese muchacho ahí que se murió aquí de abajo. ¡Ay, mi muchacho! Se te murió el muchacho ese. Que se te murió la esperanza. No, ya, digo. Esta mujer estaba llorando a su muchacho. Y yo me imagino esto. O no era mío. Cuando el muchacho se mueve. Dice la Biblia que me llevan cuatro hombres. Ay, 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 ay. A quemarse el muchacho. Yo voy a tener nada más que yo quiero otro en Francia. Porque él se va a representar a muerte. Agárrenos cada uno por un brazo, por un pie. Por un brazo, por un pie. Corre un pie, tú, un pie. Pero espérate, el calor me quedó por el bar. Oye, aguanta. Corre un pie. Llévate del medio. Yo soy el predicador. Corre un pie. Aleluya. Aleluya. Quédense que no se me mueva. Gloria a Dios. Que se tranquilo, mi hermano. Haciendo la esto. Me estoy explicando. La vida dice que la muerte, ese morelito que está ahí, que está representando la muerte, que iba a ir por el barca. Y tú vas a que te lleva el muchacho. Gloria a Dios. La muerte, viva que va a ser muchacho. Esa mujer no estaba llorando. Y dice la Biblia que cuando se lo va a llevar, mire, que. Echen pa' acá, venga, para acá. Echen pa' acá, corra, corra. Que el camino es largo. Y se está acabando el tiempo. Cristo viene pronto. Y tú, mira, mira, a que va a ser muchacho. Viva gente caminando pa' acá, mire, que sabe dónde que va. Aleluya, esta gente. Aleluya, ahí, ahí, ahí. Y dice la Biblia que cuando se iba a llevar el muchacho, se iba a llevar la esperanza de la mujer. Pero de repente, la muerte se iba a llevar a la esperanza. Pero ya ya pa' acá, ¿sabes qué pasó? Que llegó, ay, 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 alguien está aquí conmigo. Se apareció la vida. El parque, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol. Aquí se hay una guerra, el espíritu, el pan de mar. El parque, el puente, ¿ves? Si alguna guerra es espiritual, la muerte, ponte adelante, besito. Oye, que me hagan, besito. Ponte adelante, besito. Ponte adelante, besito. Y que se queden pagados ahí con el muerto ese. Para que levanta el Jesús. Y míralo, que tú eres la muerte y te vamos a vencer. Se caiza la mazana, la mazana. Aleluya. Porque llegó la vida. Y cuando la vida llegó, a la muy muchacho. Ay, alguien está aquí. Ángel, me está entendiendo lo que yo estoy preguntando. la muerte tuvo que salir corriendo, la muerte tuvo que irse, porque llegó la vida. La muerte tuvo que irse, porque llegó la muerte tuvo que irse, porque llegó la muerte de Dios. y hay gente aquí en este sector que están en el lugar de miseria ¿sabes por qué sirva? porque te encuentras en el mismo lugar mujeres que están llorando por sus hijos y no han entendido qué es lo que está pasando hay algunos que están pensando que ya hay esperanza con el muchacho que ya se perdió la esperanza gente que ha hablado mal acerca de lo tuyo que han dicho el muchacho de la señora turana es no sirve, oh, oh, oh ¿sabes qué es lo que pasa? que hasta que tú no lleves a Jesús por tu casa hasta que tú no metas Jesús en tu casa vas a seguir en el lugar de miseria vas a seguir en el mismo lugar yo voy a hablar con un amigo ahora aquí en esta hora yo voy a decir a un amigo yo voy a decir a alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo yo voy a decir que de parte de Dios que Cristo te quiere dar vida a tu esperanza me encanta la más santa la vida dice mira esto porque hay gente que cree oye bien que cuando alguien está pasando por un proceso como que Dios se ha olvidado y muchos han dicho Dios se ha olvidado de mí escucha esto la vida dice que Jesús está fuera de Betania y dice que Marta y María fueron donde él y dice que los judíos al ver a María llorando fueron con María y cuando estaban delante de Jesús María estaba llorando y los judíos oye lo que dice la Biblia que cuando Jesús habló llorando y cuando Jesús no llorando también a los judíos oye lo que pasó dentro de Jesús la vida dice que Jesús se conmovió en espíritu oh gloria a Dios espíritu con el minúscula lo que la Biblia está diciendo que lo que estaba dentro de Jesús el hábito de vida su alma se quebrantó al ver una mujer matando al ver a alguien que era amigo de él llorando alguien dice gloria a Dios cuando tú estás pasando por un proceso cuando tú estás pasando por una guerra tú no nos estás riendo de eso tú no se convuelve el espíritu y es tan fuerte eso que cuando Jesús la vio llorando ¿sabes lo que dice la Biblia? el versículo más corto de la Biblia Jesús lloró eso me impactó a mí porque Jesús lloró Jesús sabía que Lázaro se había muerto y Jesús no lloró pero cuando él vio a María llorando porque Lázaro representaba la esperanza de María y cuando él vio que la esperanza se le murió cuando él vio que ya nadie podía hacer nada Jesús se convirtió el espíritu y dice la Biblia que Jesús lloró y eso que pasó en la vida de María provocó algo en Jesús porque hay personas que provocan cosas en Dios hay personas que por su comportamiento provocan que Jesús se conmueva ¿alguien me está entendiendo? ella primero se paró del lugar de miseria y salió a donde estaba Jesús para poder recibir el lágrima cuando Jesús la vio llorando Jesús le preguntó fue un lloro tan grande lo que sentía fue que se le salió una lágrima Jesús fue que Jesús lloró Jesús gimió Jesús no puede hablar y le dijo ¿dónde le pusiste? pero Jesús sabía lo que le iba a hacer y él le dice ¿dónde le pusiste? y lo llevaron donde estaba el muerto ahí se aparece Marta y Jesús le dice a Marta quita la piedra Jesús no la quitó la piedra esta gente tiene que entender esto que hay cosas que eres tú que tienes que mover a veces tú tienes que pararte del lugar donde está y hacer cosas para que Dios venga porque la Biblia dice Dios hablando acercados a mí y yo me acercaré a vosotros dice la Biblia que él le dijo quita la piedra ¿sabe lo que dijo Marta? Marta dijo Marta no tiene la piedra en la tumba Marta tiene la piedra aquí en la cabeza y Jesús le dijo quita la piedra y Jesús le dijo pues yo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios esto es para el que cree y dice la Biblia que mandaron a quitar la piedra y Jesús se paró delante de la tumba la esperanza la esperanza de Marta y de María estaba ahí que hería llena de lleno de gusano putrefacto con un mal olor el cuerpo hinchado reventado ay Dios mío ay Dios mío padre de la gloria alguien puede entender este mirado de Jesús cuando Jesús se paró delante de la tumba Jesús levantó la mirada al cielo y le dijo padre gracias porque sé que me has oído pero lo digo por causa de la multitud oh gloria para que ellos crean que lo que dice el predicador Dios que admito eso es es la gloria de Dios que puede bajar aquí oh gloria oh gloria el enemigo Lázaro ay 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 ven suena papá lo primero que pasó es que todos los gusanos que estaban se murieron primero alguien dice aleluya el cuerpo pasó lo que pasó en ese capítulo 37 que cada hueso buscó su hueso y los tendones buscaron ay aleluya alguien está aquí conmigo y comenzó a encarnarse y cuando la carne comenzó a moverse rápido porque Jesús hace lo milagro no es extraordinario donde no hay ahí el pone no ya ni lo y comenzó la carne a moverse rápido la carne porque el amor de la vida estaba fuera de la tumba llamando a Lázaro llamando a la esperanza de ella que se había muerto y cuando el hombre se incorporó que le entró el aliento que le entró el espíritu salió vendado y él dijo desatarlo y dejarlo ir alguien tiene que levantar la mano para el cielo alguien tiene que decir gloria a Dios alguien tiene que creer que si tu esperanza está muerta aquí está mi esperanza no está muerta díganme duro todo el mundo mi esperanza no está muerta ese motocito se está prendiendo ese no ese no en otro en otro en otro ahí no no súbase vamos a hacer una oración para hacer el llamado padre en el nombre de Jesús Señor te presento cada amigo de esta noche en el nombre de Jesús rompe las cadenas yo quiero hacer el llamado de esta luz los amigos que están aquí ayúdenme un tercer de ahí donde usted estaba aquí quiero que no subiera en el lugar se lo han llamado a los amigos los que quieran venir a este lugar y permitir que Cristo entre a tu corazón y que quiero que pasen ahora los amigos que están aquí que quieran permitir a Cristo que entre a tu corazón para que le des esperanza a tu vida Cristo está en este lugar los amigos que están aquí quiero orar con los amigos de esta noche venga caballero pase venga los amigos que quieran a Cristo de la tierra y del cielo algo lo que uno mitra no hay que pensar en el, con los hermanos con los hermanos de esta noche los amigos que que sea como una �este Quiere darle la oportunidad a Cristo De que entre a tu corazón A usted que tiene el mío cargado Quiere darle la oportunidad a Jesucristo Que entre a tu vida Que Cristo le dé vida a tu vida Tu esperanza es el Jesús Yo no sé en quién no puedo tu esperanza Ni la gente que te ha fallado Pero yo sé que aquí está el que no falla Quiere aceptar a Cristo como tu Salvador Darle la oportunidad a Jesucristo De que Cristo entre a tu vida Aló Quiero orar por ti Amén Todo el que quiere entregarle su vida a Cristo Que pase en esta hora Quiero lo subir aquí conmigo por favor Ven, ven, gloria a Dios Usted aceptó a Cristo como tu Salvador Usted no está ahí por estar Hay que orar por ti si quiere darle la oportunidad a Cristo Hoy es un día hermoso Y los jóvenes que están ahí Quieren aceptar a Cristo como tu Salvador Amén Amén Levanten su manita conmigo Todos los que están aquí Amén, amén Aceptense un poquito más por favor Si bien Levanten su manita conmigo Levanten su manita y repitan conmigo Estaba así Diga conmigo Señor Jesús En esta hora Le entrego mi vida Y te pido Que borne mis pecados Que inscriba mi nombre En el libro de la vida Y que lo borre En el libro de la muerte En el nombre de Jesús Diga conmigo Mi esperanza Diga lo duro Mi esperanza No está muerta Diga mi esperanza No está muerta Diga conmigo No importa Los diagnósticos Del médico Los diagnósticos negativos Y lo que el médico ha dicho Dígalo conmigo Hay gente que no está diciendo nada Dígalo conmigo No importa Lo que el médico ha dicho No importa Lo que la gente ha dicho Dígalo conmigo Lo que importa Es lo que Dios ha dicho Mi esperanza Está en Dios Mi esperanza Está en Jesús Tú sabes que tu esperanza Está en Jesús Yo no sé que se ha dicho Pero yo sé que tu esperanza Cierra tus ojos Señor en el nombre Señor en el nombre de Jesús Yo voy a orar por ti Ella está delante De tu presencia Tú conoces todo su ser Tú conoces su cuerpo Señor en el nombre De Jesús Te pido que la toque ahora Señor Señor que ya sienta el toque De tu Espíritu Santo Toda enfermedad Todo espíritu de enfermedad Se va en esta hora Todo lo que te agobia Que te quiere tener en el lugar De miseria La más En el nombre de Jesús Yo veo un espíritu de muerte Rondeándote No es la primera vez Me dice Dios Dama catarrama santa Adiós Resumido Padre Amado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo de Dios Y ahora todos los hermanos Están incendiendo conmigo aquí Hay cadenas que se van a romper En esta noche Hay personas aquí Que el diablo ha pronosticado En contra de ello Gloria a Dios Y Dios ha traído Una palabra de esperanza A mucha gente De la que están aquí A muchos amigos De los que están aquí Dios le está trayendo Una palabra de esperanza En esta hora Señor en el nombre de Jesús Rompe toda cadena Dios mío Todo espíritu Que ha hecho la guerra Señor todo lo que ha querido Dios mío Que ella no avance Que ella no te busque Que ella trata de hacer las cosas Y vuelve hacia atrás Más catarrama santa Y veo mucho desánimo en tu vida Te veo llorando sola muchas veces Teniendo muchas cosas Teniendo de todo Gloria a Dios Llorando en tu habitación sola Todo desánimo se va en esta hora Ramacata, la macanda, la masaya Oh Dios mío Esta muchacha va a comenzar A visitar la iglesia Óyalo bien ahora Porque ella sabe que Dios Está hablando en esta noche Se ha sentido muchas veces sola Sin deseo de salir de tu casa Con un vacío por dentro Triste En el nombre de Jesús Espíritu de Dios Tóca la palabra Levanta su mano Levanta su mano ahí donde te está Levanta su manita ahí donde te está Señor alguno de ustedes que está enfermo Póngase la mano donde tiene la enfermedad Póngase la mano donde tiene la molestia en esta hora Que Cristo va a hacer un milagro en tu vida Que Cristo va a hacer un milagro en tu vida en esta hora Que en nombre de Jesús Toda enfermedad Todo espíritu de enfermedad Ahora abandona los cuerpos en el nombre de Jesús La vida dice que por tus llagas Somos nosotros curado Que Cristo llevó cautiva la cautividad Y no lo es a los hombres En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Toda enfermedad Todo espíritu de enfermedad En el nombre de Jesús Se va de tu cuerpo ahora Todo dolor de cabeza Todo amigraña En el nombre de Jesús Oh gloria Toda si no si desaparece Todo lo que te está haciendo la guerra Gloria a Dios Que se te va la visión Aleluya Por el fuerte dolor De cabeza que tú sientes Ahora, ahora Se va de tu vida En el nombre de Jesús Por el poder de Jesús Te declaro libre ahora Libre de todo azote Por todo lo que te hace la guerra En el nombre de Jesús Amén Amén Levanta su mano conmigo para el cielo Todo el que está aquí Los amigos, los hermanos Todo el mundo Levante su mano conmigo para el cielo Diga conmigo Toda la gloria Diga lo que se escuche Toda la gloria Me pretenece a Dios La gloria La gloria es de Dios La gloria no es el predicador La gloria es de Dios Si la gloria es de Dios Un aplauso De esta noche Si la gloria es de Dios Dale un aplauso a Dios Y voy a enseñar Un aplauso a Dios Que se oiga Y Dios te bendiga De una manera Por cosa Todo el que aceptó a Cristo Que me dio la oportunidad Cristo De que entre a su vida Dele los nombres Por favor A los subieres Dele los nombres A los subieres